sector cooperativista, sector solidarista, así es que la gente o cada representante está expresando los problemas que aqueja a cada sector, pero muy importante y lo que quiero que por favor le quiera aclaro a todo el país, que resalto que la gente se está comprometiendo con el compromiso. En cada intervención nos une los problemas que tiene este país de crisis económica, de desempleo, de problemas sociales, la gente está muy preocupada por un default, por un alza en las tasas de interés, por un alza en el tipo de cambio, así es que es importante resaltar que he escuchado representantes del sector sindical, representantes del sector productivo, representantes de la iglesia, representantes cooperativistas, solidaristas, o sea, todos comprometidos con el diálogo. Es importante resaltar el compromiso y la flexibilidad que ha buscado el gobierno para replantar la metodología para que nadie se salga de esta mesa de diálogo. Como yo tuve la oportunidad de expresarle a todos nuestros compañeros, ahí adentro señores, tenemos un equipo, estamos en el Estadio Nacional y tenemos un equipo de 70 personas, en donde cada miembro del equipo es importante y nadie se puede salir de este equipo, porque el único enemigo que hay es en este momento la crisis, el desempleo, los problemas sociales. Ese es el único enemigo, ya tenemos que estar todos unidos como país y demostrarle que entre todos los diferentes sectores, con diferentes intereses, somos capaces de unirnos y buscar el diálogo para salir adelante en esta crisis. Gracias. Víctor Ruiz, vicepresidente de la Cámara de Comercio, iniciamos con Charón Cascante, de La Extra. ¿Qué propuestas han surgido tal vez en este pequeño rato de conversaciones, que han tenido? Lo que le puedo decir es que, la verdad, representantes de todos los sectores estaban dispuestos a salir de la mesa y yo entiendo que la mayoría de los representantes que estamos en esa mesa durante esta semana y hoy en la mañana, nos levantamos todos con nuestras sensibilidades, con nuestras reservas y con nuestras preocupaciones sobre la mecánica y sobre la estructura o la metodología de este esfuerzo de diálogo. ¿Me explico? Gente de todos los sectores amenazaron con irse. En ese momento, los facilitadores del gobierno, gracias a Dios, se acercaron a los diferentes grupos a decir, bueno, ¿qué necesitamos para salvar la mesa del diálogo? ¿Qué podemos hacer? Y por dicha, tuvieron la sabiduría de escuchar. Y entonces, sí hay que reconocer que tuvieron la capacidad de dar un paso hacia atrás y mostrar flexibilidad y decir, bueno, los vamos a escuchar a todos. Y aquí necesitamos que esto funcione. Si no les parece la metodología, estamos abiertos a escucharlos y a hacer las modificaciones que tengamos que hacer para que esto resulte. Y de esta forma se está salvando el diálogo, las mesas de diálogo en este momento. ¿El varado de acá? En este momento se le está dando la oportunidad a todo el mundo para que haga sus propuestas. No me podría referir a alguna en específico, pero lo que puedo decir es que he sentido el compromiso de miembros de los diferentes sectores sindical, productivo, cooperativista, dándole un voto de apoyo al presidente de Costa Rica y a este gobierno para realmente seguir y no abandonar las mesas de diálogo. Y cerramos con Yesenia Alvarado de Canal 7. Don Víctor, buenas tardes nuevamente. Reitero un poco la pregunta de Charon en el sentido de que si usted nos podía puntualizar qué fue lo que amenazó el diálogo y cómo fue que se salvó, para utilizar la palabra que usted dijo. Bueno, se presentaron dos alternativas y digamos hubieron dudas con respecto, en esas alternativas hubo dudas con relación a que si se… a la incorporación de algunos… hay una dinámica entre una plenaria grande y grupos de expertos que hagan los aportes técnicos al tema de la discusión. Entonces hubo muchas dudas con relación a si esos expertos iban a ser aportados por el gobierno o que si cada sector podría poner su propio experto. Este también dentro de los sectores, pues hay grupos que cuentan con toda una estructura de personal de apoyo y otros no. Entonces, y posteriormente se establecieron unas submesas de diálogo que estaban conformadas de una forma muy democráticamente, pero no se sabía si esas mesas, lo que iba a privar del resultado de cada una de esas submesas iba a ser decidido por la mayoría de cada submesa y que si esos resultados iban a ser vinculantes. Y después hay un tema importante, que es que la mayoría de los representantes que estamos ahí tenemos que consultar a nuestras juntas directivas o a nuestros grupos de representación para poder después tomar una decisión. Entonces, no estaba claro si iba a haber oportunidad de hacer eso. Entonces, con relación a esa dinámica fue que se comenzaron a dar las sensibilidades y las preocupaciones o el disgusto de que la metodología no fuera clara y por eso fue que algunos de los participantes de estas mesas de diálogo analizaron la posibilidad de levantarse nuevamente. Gracias a Dios el gobierno tuvo la sabiduría de escuchar, de mostrar flexibilidad y de replantar nuevamente la dinámica y la metodología dándole primero el espacio a que cada representante de cada sector expresara sus problemas y expresara sus alternativas o sus sugerencias con respecto a cambiar un poco o cambiar de una forma importante la metodología y en este momento eso es lo que se está compartiendo. Tenemos al señor Víctor Ruiz y al vicepresidente de la Cámara de Comercio.